7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Cuenta la leyenda La leyenda La música no sería igual La música no sería igual Sin un espectáculo y con un concepto diferente Con un concepto diferente Con un concepto diferente Este espectáculo ahora se encuentra en este lugar Y en este momento Y en este momento No me vayan a docer Que mi vieja me va a correr No me vayan a quemar Que mi vieja me va a matar No me vayan a docer Que la fiesta salta en la amanecer No me vayan a quemar Que mi vieja me va a matar Y ahora son los capitares Que la cucha Venga a matar Que la de la tal Más allá no lo ve que yo voy pegado Si porra lo porro Yo no me despego Me gusta bailar Yo sé que la llevo Y esto se baila Mentos capitales Cuatro Las cumbias Y esto se baila Oye si mi grita Ay Juana No te muevas tanto Juanita Que ya no me aguanto Ay Juana Si sigues así Juanita Me voy a morir ¡Tú eres la culpable! ¡Tú! ¡Y eso es tuvio! ¡Pose de las dos! ¡Hasta atrás! ¡Gana! ¡Gana! ¡Tú eres la culpable! ¡Eres parte de él! ¡La creación de una agrupación que está imponiéndose en el gusto de la gente! ¡Con los géneros y estíos se están poniendo a bailar todo esto! ¡Y esto viene! ¡Ripmanza! ¡Capitales de la cumbia! ¡Capitales de la cumbia! ¡El barco del sabor! ¡El barco del sabor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Que comience la fiesta! ¡Pues de la cumbia! ¡Baila con capitales de banco del sabor! ¡Porque en la cumbia ahora tiene ritmo y son! ¡Baila con capitales de banco del sabor! ¡Porque en la cumbia ahora tiene ritmo y son! ¡Y esto viene! ¡No más! ¡No más! ¡Porque en la cumbia! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue el sabor! ¡Suscríbete! 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 No me hagas llorar, júrame las penas del corazón Enververándome del amor Y así se baila, con el ardor y sabor Los capitales de la cumbia ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y seguimos navegando ¡Combazo! Que tu hermena no me hagas sufrir Que tu hermena no me hagas llorar Júrame las penas del corazón Enververá, dame de tu amor Que tu hermena no me hagas sufrir El mundo es verano una canción, llorame las ganas del corazón El mundo es verano una canción 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 El mundo es verano una canción